Pocas posibilidades de precipitaciones y bastantes soleados para el territorio nacional, pronostica Agustín Moreira de Ofena. El frente frío número 33 se localiza en el centro de México con desplazamiento hacia la península de Yucatán. Tenemos una circulación anticiclónica entre la Florida y parte de Cuba. Para el día de mañana jueves, el frente frío número 33 estará acercándose a la península de Yucatán y la circulación anticiclónica también se mantiene cerca siempre entre la parte de la Florida y Cuba. Las temperaturas mínimas al amanecer para este día miércoles en el Pacífico 20-24, máximas 28-35, región central 15-22, máximas de 26 a 30, Triángulo Mineros al Sur 17-20, temperaturas máximas de 26 a 28 y Caribe de 25 a 23 mínimas y máximas de 26 a 28 grados Celsius respectivamente, mientras que las velocidades de viento para el Pacífico de 26 a 66 kilómetros por hora, siendo la zona de occidente 26 a 56, parte de oriente de Managua, Masaya y Granada 32 a 66, para el Pacífico Sur 40 a 56, región central velocidades de viento estimado de 39 a 56, siendo las máximas que tendremos en la zona de Maestelí, Madrid, Nueva Segovia de 42 a 56, región central de 45 a 55 y la parte de la región sur central de 39 a 45, mientras que la región del Caribe promedio de 30 a 42, manteniéndose casi similares en las dos regiones, mientras que las condiciones de posibilidades de precipitaciones, la mayoría del territorio totalmente despejado, exceptuando algunos chubascos ligeros y aislados y puntuales, entre la zona de Triángulo Minero, Río Blanco, El Ayote, Muelle Los Bueyes, Nueva Guinea, Punta Gorda, Laguna Perlas, Blufil y Prinzapolca, mientras que para el día jueves mantenemos casi la mayoría del territorio totalmente despejado, pocas posibilidades de precipitaciones, manteniéndose algunos puntuales en Río Blanco, Puerto Morrito y la zona de Punta Gorda hacia San Juan de Nicaragua y parte de Muelle Los Bueyes. Para el día viernes mantenemos también pocas posibilidades de precipitaciones en la mayoría del territorio nacional, exceptuando puntualmente algunas brisas ligeras y aisladas entre El Cuá, Rosita, Birwi, El Tortuguero, El Ayote, Nueva Guinea, hacia San Juan de Nicaragua, San Carlos y Punta Gorda. El resto del territorio mantendremos bastante calor durante el transcurso de este día viernes y pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.